Bueno, mi amigo, yo quiero que se eche una coplita bien bonita. Claro, cómo no. Y somos el Grupo Cattleya y cantamos con emoción esta música tan bella, Orgullo de mi Nación. Oiga, y qué bonito. Y Orgullo de mi Nación es esta música tan hermosa y que viva este municipio, el bien llamado Tiba Sosa. Oiga, sí señor, qué bonito. Y bueno, vamos con nuestro segundo temita. Este se titula Mi Error. Es el tema de Tocayo Vargas, una rumba bien bonita y espero que les guste y sea de todo su abrado. Siento que se va mi vida, que se acaba todo cuando pienso en ti. A cada instante vivo recordando todos los momentos que fuimos, así de atrás que me dio un amor, fuimos compartir. Yo tanto que hice por ti, al final lo destruí, ese fue mi error. Y es que el amor nos hiere, cuando más se quiere llega a lo peor. Y es que el amor nos hiere, cuando más se quiere llega a lo peor. Y es que el amor nos hiere, cuando más se quiere llegar a lo peor. Si te fuiste de mi lado y me dejaste solo, fue porque me lo busqué. Todo el amor nos hiere, todo el amor que yo por ti sentía, en aquellos tiempos yo lo destruí. Ahora me siento culpable, me toca sufrir. Yo tanto que hice por ti, al final lo destruí, ese fue mi error. Y es que el amor nos hiere, cuando más se quiere llega a lo peor. Y es que el amor nos hiere, cuando más se quiere llega a lo peor. Y es que el amor nos hiere, cuando más se quiere llega a lo peor. Y es que el amor nos hiere, cuando más se quiere llega a lo peor. Y es que el amor nos hiere, cuando más se quiere京 a lo peor. Y es que el amor nos hiere, cuando más se quiere llega a lo peor. Y es que el amor nos hiere, cuando más se quiere llega a lo peor